Música Hoy los reyes van a tocar y a ver lo vas a bailar Nadie en el mundo va a parar porque el mundo va a gozar Esta cuchilla es sensacional, todos los que no la disfrutarán Como no la van a bailar, toda la noche no suena Música 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 Cumbia, cumbia, qué lista, cumbia, cumbia, parada Cumbia, cumbia, qué lista, cumbia, cumbia, sensacional Música 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 Música